¿Por qué quieres estar al día de la última hora del mundo de Bitcoin y las criptomonedas y saber por qué hoy es el día clave? Atízate un like, dale al botón y comenzamos. Criptonews con Rodrigo Arnedo, criptomonedas a tope. Día de acción de gracias en Estados Unidos, estamos a 28 de noviembre y es un día histórico clave para Bitcoin, cuando en el gráfico diario nos íbamos ayer un 6% para arriba. Increíble que los 100.000 dólares ya están otra vez a la vista. Entonces rompíamos esta línea importante que veíamos por aquí, 6% para arriba, 6% para abajo. Bitcoin que nos tiene siempre en un vilo, es el final, es el principio. ¿Y por qué es hoy un día importantísimo? Te lo hemos contado en un vídeo hace un año, te lo hemos recordado hace poco también. El día del trading más importante para la historia de Bitcoin, no solo es acción de gracias, es el día más importante para las compras y las ventas en Bitcoin. Así te lo explicábamos en ese vídeo que te dejo el enlace en la descripción para que lo veas completamente, es muy interesante y te pongo ahí al detalle todos los gráficos que tienes que conocer. Pero le he pedido un resumen a Gemini Advance de mi propio vídeo, que así pues mira, no lo tienes que ver, aunque me vendría bien que le des, porque así tengo una visita más y un like. Pero el resumen es este que tienes aquí. Tenemos los ciclos de Bitcoin, ¿qué sabes? Ciclos de 4 años. Bueno, pues según ese ciclo predecible de Bitcoin de 4 años, los máximos y los mínimos suelen estar cerca del 28 de noviembre. Según esta teoría que desarrollamos en el vídeo, el próximo máximo histórico de Bitcoin se alcanzaría alrededor del 28 de noviembre de 2025, que es una tesis que llevamos defendiendo hace mucho tiempo. No consejo de inversión, nos podemos equivocar, pero hay que tener una opinión en la tuya. Mencionamos también en el vídeo que ya habríamos alcanzado el mínimo del ciclo en 15.500 dólares el 22 de noviembre de 2022. Pues nos vamos a lo mejor si quieres a comprobar esto, estos gráficos que solo te hago yo, noviembre de 2022, y efectivamente fíjate como aquí se clavó el cuchillo y a partir de ahí el subidón que hemos tenido los dos años siguientes. Bueno, si eso se cumple y es verdad, sí, vamos a estar en un momento importantísimo, considerando además también esta variable. Nos cuentan nuestros amigos de CoinTracking que el 28 de noviembre de 2013 es cuando por primera vez estuvo Bitcoin encima de 100 dólares, y el 28 de noviembre de 2017 es cuando estuvo por primera vez encima de 10.000 dólares. Que ves que hay una poesía, digamos, también. Vivimos en una Matrix, vivimos en una simulación, en un videojuego, y juegan con nosotros de esta manera. 1.000 dólares por un lado, 10.000 dólares por el otro, ¿qué toca hoy? Pues tocan los 100.000, y el día de mañana el millón también en algún noviembre. Seguramente sí, y lo vamos a ver con detalle. Solamente te recuerdo ya que estamos que CoinTracking te ofrece un 10% de descuento si necesitas una de sus versiones de pago. Úsalo ahora gratis con el enlace. En el futuro, si necesitas de pago, te va un rico 10% de descuento. Y es que tenemos alguna noticia de fiscalidad. Nos cuenta Elon Musk que van a hacer una auditoría a lo que es Hacienda en Estados Unidos, que está todo el mundo salivando, y los de Hacienda de Estados Unidos un poco con el ojete encogido. Oye tú, que nos van a auditar a nosotros. ¿Cómo? Pues aquello de... ¿Y al que guarda, quién le guarda? Pues te guarda el Doge de Elon Musk y Ramasawami. Pero es que además nos hemos enterado de que Hong Kong planea exenciones de impuestos sobre las ganancias en criptomonedas para fondos de capital privado, fondos de cobertura y vehículos de inversión de alto patrimonio. Esto de momento le va a ir a las familias multimillonarias, a los grandes fondos de cobertura, pero al final un país que está intentando atraer empresas de gestión de activos mediante la creación de un entorno fiscal favorable. ¿Te suena esto de algo? ¿Te suena de lo contrario? Pues que en España la gente más o menos se tiene que ir. Y aquí te tiro un triple lejanísimo. Porque es algo para hoy. Que normalmente las oportunidades de hoy tiene que ser hoy o nunca, pues no la cojas. Pero un lanzamiento. Porque yo me he enterado por los amiguetes que me han escrito ya desde Dubái que resulta que el gobierno de Dubái cada cierto tiempo pues ofrece los visados vitalicios de forma gratuita. Que por lo visto se paga 2.000 euros cada dos años por hacer esas renovaciones. Bueno, pues durante este mes que estamos en noviembre a 28 ya, o sea, hoy, mañana, si consigues decidirte y mandar los papeles a esta empresa, pues entonces te ahorrarías cada dos años 2.000 euros. Pero es que además hay un descuento de 500 euros. Yo, si fuera para allá, guiño, guiño, pues entonces utilizaría gestoriaibérico.com. Te voy a dejar enlace en la descripción. Pero si es que estabas pensando en abrir ahí tu empresa en Dubái, hoy, ojo, o sea, lo que es ahora cuando lo estás escuchando, o si no, no pasa nada, pero que cada dos años vas a pagar esos 2.000 euros porque son ofertas que hace Dubái de vez en cuando para atraer gente. Que a lo mejor saca otra el año que viene, pues a lo mejor también te puedes esperar un año tranquilamente. Si no, utiliza el enlace de la descripción, te pides una cita ya urgente con mi enlace, que así colaboras con el canal. ¡Muchísimas gracias! Y nosotros seguimos con el día más importante del trading y con el Thanksgiving, con el día de acción de gracias en Estados Unidos, y con esas líneas de los dobles ceros tan bonitas. Un gráfico más que te trae el Rodri, Fan on the Ride, o Sérvese, como en los 1.000 dólares, ¿correcto? Justo pasábamos en 2013. Teníamos también aquí en 2017 el subidón a los 10.000 dólares. ¡Felices días de acción de gracia en los dos casos! Y después, pues ahora vamos a tener el de los 100.000. Ya me proyecto yo por ahí por 2.029, 2.030. Algunos dicen que 2025, pero lo veo un poco pronto, para el millón de dólares. ¿Por qué no? Michael Taylor cree que llegaremos a 13. En cualquier caso, aquí tienes todas las subidas de precio que hemos tenido en estos días de acción de gracias desde 2010. Y puedes observar que da igual un poco todo. El caso es que hemos ido siempre para arriba. Que el precio de Bitcoin ha sido una inversión buena a largo plazo, si has tenido paciencia. Alessandro Taviani se lo preguntaba a ChagPT. Oye, ¿cuándo fueron por primera vez 1.000 dólares? Pues sí, fue el 27 de noviembre, le decía ChagPT. ¿Y cuándo fueron los 10.000 dólares? Pues fue el 28 de noviembre. Entonces la gente, usando la calculadora, ha dicho, quizá no sea hoy, quizá los 100.000 llegarán el 29. Porque si uno es el 27 y otro es el 28, pues nos toca el 29. Y un millón te lo pone aquí para el 30 de noviembre de 2028. Y ha puesto Sotaviani y dice, Sí, pues 10 millones el 12 de enero de 2032. ¿Por qué no? ¿Cuál es tu apuesta? Ponlo en los comentarios de la descripción. El caso es que la barrera de los 100.000 dólares que se preparen, porque vamos un montón de Bravehearts para allá con fuerza. Que estamos los holders agarrándonos cuando cae Bitcoin, como se agarra esta lagartija al tambor de la lavadora. Ay, Dios mío, qué disgustos, menudas caídas. Sí, no pasa nada, aguantamos el tipo, aguantamos a los colegas preguntándonos cómo esté pesado. Pero entonces es un momento bueno para comprar o no. Porque igual cae no, o igual sube, subirá más, o bajará más. ¿Qué hago? ¿Compro ahora o compro después? Errorando, madre mía, tío, más pesado. Que sí, que va a haber caídas. Te lo recuerdo con este gráfico de aquí. Si no puedes soportar caídas del 20%, no te mereces subidas del 1.000, nos dice Max. Y nos recuerda la historia aquí desde 2015, estos subidones que hemos tenido y las caídas del 29, del 40, del 33, del 27, del 40, del 39, del 19, del 54. Caídas bestiales mínimo del 20 algo por ciento que viviremos. Que sí, que ya te acostumbras como a todo. Al final ya ni duele. Y me he encontrado esta imagen chulísima que quería compartir contigo, que es también historia de esas correcciones máximas que hemos tenido en los distintos ciclos. aquí desde 2012 con estas caídas y el por qué de algunas de esas caídas. Si quieres darle al pause, te lo miras con calma. Y son caídas del 42, el 56. Hemos tenido aquí del 82, del 86, del 83. Madre mía, eh. Que los tenemos así, que los tenemos de acero. Hemos aguantado. Caídas en nuestra inversión, en nuestro portfolio del 85 por ciento ahí. Agarrados a la cuera que dice a mí no me suelta nadie de aquí. Y bueno, a lo mejor con un poco de suerte hemos acertado y esto nos lleve a la libertad financiera. A lo mejor la viviremos en Dubái. A lo mejor la viviremos en Brasil. Porque Brasil, que sabéis que quiere meter una reserva estratégica, porque habéis visto el último programa, nos cuentan que propone una reserva de 18 mil millones de dólares en Bitcoin. Esos son 180 mil Bitcoin, queridos amigos. Y además, tenemos otras noticias súper potentes, como que la SEC ya ha aceptado esta entrada de un índex que ha metido Bitwise para ETFs combinadas. ¿De qué? De Bitcoin, Ethereum, Solana. O sea que ya, en lugar de tener solamente las ETFs de Bitcoin y de Ethereum, y quizá de Solana y quizá de Cardano, pues vamos a tener ahora ETFs de esas canastas en las que ponen algunos de los más importantes. Instrumentos financieros que les gustan a las gentes del bundillo financiero tradicional. A los que les gusta comprar ETFs, después de un día de salidas, ya volvieron a comprar como locos ayer Bitcoin y Ethereum, que nos dice el Tomás. Fíjate, ayer compraron 1075 Bitcoin. Bueno, en este año 25 mil millones de dólares han comprado y dice que para el año que viene esta cifra, que no sé ni leer, es conservadora. O sea que el precio de Bitcoin, si de verdad se compra todo eso en ETFs, tendría que subir. Las empresas, te lo digo ya todos los días, no paran de comprar también. Ahora hemos sabido que Rex Me Point, la japonesa, ha comprado 500 millones de yuanes en Bitcoin. Y también la gente como tú y como yo va a comprar Bitcoin en Estados Unidos ahora con Metamask utilizando Venmo. ¿Por qué es importante esto? Porque es el Bithum que utilizan los americanos. Así que lo tienen muy al acceso de la mano, lo tienen ahí ya con el móvil y Metamask. Que veíamos el otro día, recuerda que ya no necesitas ni siquiera gas de Ethereum si quieres hacer swaps, si quieres hacer intercambios de criptomonedas. Tienes vídeos en el canal fanondrive.com, en esa página tienes todos los vídeos, tienes toda la información dividida por secciones, todo gratis y te explicamos por qué es tan importante Metamask y cómo utilizarlo con la seguridad del ledger. Ojo también porque los de Mara, los mineros estos estadounidenses, nos dicen es muy importante y meten un nuevo miedo a la gente. No solo que haya una reserva estratégica de Bitcoin, sino que también dominemos la minería. Porque al tener el poder del hash, priorizamos el acceso al espacio de bloques, evitando que las naciones adversarias censuren o manipulen sus transacciones. Así que ya solo por seguridad nacional, necesitamos los distintos países tener nuestro poder de Bitcoin, nuestro hash rate. ¿Te da esto avaricia? Normal, porque son muchas razones a favor de Bitcoin. El mercado está en el 75 en este momento. ¿Cuándo te doy la otra cara de la moneda? Ah, voy a comprar ya, estoy loquísimo. No, cuidado, porque nos dicen que quizá de Estados Unidos vienen los peores datos posibles, la pesadilla de la Reserva Federal. Pues que tenemos métricas que nos llevarían a la inflación. Por primera vez desde febrero de 2022, la inflación básica del IPC, el PCE y el IPP están aumentando al mismo tiempo. ¿Es el fin del mundo? Pues no lo sabemos. Siempre estamos ahí entre que nos vamos al to the moon o que nos vamos al desastre. Y es verdad que Bitcoin se ha ido para arriba, pero ha encontrado en el diario resistencia en esta línea de aquí. Nos contaba Red Capital. Y es verdad, fíjate, justo la tocó y para abajo. Y estamos por debajo de esta otra línea. Eso no es bueno. Tenemos que subir a los 97.500 para estar tranquilos. Aún así, recordar que le han puesto unas colchonetas en 90.000 y en 77.800 para que rebote si cae. Y contemplar también en el gráfico de futuros del CME cómo existe la posibilidad de tocar esta línea de puntos máximos anteriores en los incluso 93.000, 92.000 y luego irnos para arriba. O no, o lo mismo, pues hemos empezado ya el declive hasta esos 77.700 y rellenamos el gap. También es posible seguir en lateral. Joder, Rodri, hay todas las posibilidades. Que suba, que baje y que se quede igual. Sí, como siempre, fíjate que el camino de baldosas naranjas se está cumpliendo. Mírate vídeos anteriores y te enteras. Recuerda también lo que comentamos de la manipulación de los propios exchanges y ballenas. Y ahora hablamos de Ethereum que ha encontrado otro punto clave de momento malo como no avancemos. Es decir, felices ayer porque subía un 11% de Ethereum que ya por fin Vitalik Buterin se ve que está prestando menos atención a la novia y se centraba en el proyecto. Nos íbamos para arriba y nos encontrábamos con esta línea que tiramos hace meses y meses y meses pero es que justo confluye con esta otra de los máximos anteriores. O sea que muy bien por haber llegado a los 3.685 pero al mismo tiempo hemos encontrado resistencia o sea que hay un poco de fatalidad. Las próximas horas van a ser claves como abra la bolsa en Estados Unidos. Te lo contaremos en el próximo programa no te lo pierdas. Y hoy seguimos con grandes proyectos ENS subiendo un 46% que no puedo estar más contento las bolitas como locas la gente hablando claro es que Bitcoin no es ya es que ahora son las otras criptomonedas como por ejemplo Mills Deutcher que nos dice que sobre todo las que tienen que ver con inteligencia artificial son las que van a ser la moda de este momento. Los memes y las de inteligencia artificial lo veremos aquí programa a programa recordar que toda esa información la conseguís en Dextools.io enlace en la descripción si no conoces la aplicación pues no tiene sentido. Y recordar también que seguimos de Black Friday que tenéis descuentos para Ledger Ledger Flex Ledger Nano X Ledger Nano S Plus aprovechar que se acaban y también para Trezor desde el SAFE 5 al SAFE 6 buenas opciones tanto Ledger como Trezor elige la que más te guste. Tienes un descuento del 70% para Trading View y un mes gratis si quieres las versiones de pago y si utilizas Amazon para comprar cualquier cosa para los regalos de Reyes que a lo mejor vas a regalar un Ledger o un Trezor fenomenal pues eso hazlo desde la página con el enlace que te he dicho no lo compres en Amazon pero si compras cualquier otra cosa en Amazon pues hazlo con el enlace en la descripción compra lo que sea mientras no cierres la sesión nos vienen unos centimillos muchas gracias. Recordar eso sí nos lo dice Nayib Bukele que mejor dejes de mirar el gráfico y disfrutar de la vida si invertiste en Bitcoin tu inversión está segura sobre todo si tienes una billetera fría y su valor crecerá mucho 100% Eso nos dice Nayib Bukele ojalá que sí yo lo que te digo es que tenemos que seguir aprendiendo de Inteligencia Artificial con nuestro otro canal Inteligencia Artificial con Rodrigo Arnedo y de Bitcoin y Criptomonedas aquí Noticias Bitcoin Rodrigo Arnedo Fan on the Ride Cripto News Salud Dinero Amor La fiesta en paz Criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar Adiós